El proyecto que presento en este momento corresponde a un proyecto nacional del Ministerio de Economía y Contributividad, el Ministerio de Ciencia, en el Plan Nacional de Proyectos de Investigación que dirigen a toda la comunidad universitaria científica española en las determinadas secciones. Estos proyectos pertenecen al área de educación, simplemente. Es un proyecto que viene consecutivamente desde 2006, cada tres años, nos han ido financiando el proyecto en sus distintas fases. El que presento ahora es el tercer proyecto que iniciamos justo este año, en el 2013. A pesar de la baja financiación que existe en España en todo este tema actualmente y que, como nos ha dicho el director de ADE, necesitamos ir a Europa a buscar más millones de los pocos dineros que hay en España, nos ajustamos a low cost, a bajo precio, los proyectos que nosotros hemos sido financiados a lo largo de las tres convocatorias en las que nos presentamos. Bueno, en los proyectos que desarrollamos el grupo de investigación de evaluación educativa que está incorporado dentro del grupo GRIALS, dentro del instituto, somos un grupo también interdisciplinar formado básicamente por un área de conocimiento en España, un área de conocimiento que trabaja sobre métodos de investigación en educación, enfocado hacia los temas de evaluación educativa y también temas de orientación. Los proyectos los situamos en el ámbito del sistema educativo español dentro de la educación secundaria. ¿Por qué en el ámbito de la educación secundaria? Porque a partir de todas las evaluaciones internacionales que conocemos y el impacto que tienen esas evaluaciones internacionales, PISA, etcétera, sobre las políticas educativas y la forma de enfocar el desarrollo del currículum en nuestro país, consideramos que era un ámbito en el que teníamos que trabajar de forma más focalizada. El ciclo de los proyectos ha seguido los conceptos que aparecen ahí. Un primer proyecto estuvo enfocado hacia la evaluación de competencias clave. En esas competencias nos enfocamos sobre todo a lo que son las competencias informacionales y no tanto en competencias digitales sino informacionales. Y aumentamos un poco el proyecto en otro tipo de competencias que tenía que ver con la resolución de conflictos en el aula. En un segundo momento de la evaluación pasamos a la formación, a la formación de profesorado. En el segundo proyecto trabajamos sobre formación de profesorado de educación secundaria inicial, es decir, aquellos estudiantes en España que corresponden a un máster de educación secundaria. Los futuros profesores de educación secundaria realizamos una evaluación previa de sus competencias tanto en el ámbito de resolución de conflictos como en el ámbito de las competencias informacionales e implementamos un programa de formación. Es el segundo proyecto. Y este tercer proyecto que estamos iniciando nos vamos al centro educativo ya en concreto, a trabajar con los profesores dentro ya de su contexto natural, en el ámbito educativo. Entonces trabajaremos en la evaluación de esas competencias, también en la implementación del proyecto, del programa educativo que hemos desarrollado. Esto aparece en la página hoy, aparecen distintas publicaciones que hemos obtenido y trabajaremos sobre todo en resolución de conflictos en el aula y de conflictos entre profesores. Actualmente ya se están desarrollando algunos de estos programas en algunos de los centros y bueno, esperemos que den resultados. Como proyecto nacional hay una serie de productos que nosotros necesitamos. Entre ellos necesitamos desarrollar tesis doctorales a partir de estos proyectos y de hecho de los dos primeros han salido ya cuatro tesis doctorales con bastante éxito y esperamos que ahora en este tercer proyecto también sirva de base para la incorporación de los nuevos doctorados que tenemos en el programa de doctorado que se inicia en el instituto este año. Entonces ya con ellos mantendremos una reunión porque en este momento estoy viendo al final de la sala que se han incorporado algunos a esta sesión y con ellos ya mantendremos algunas reuniones para explicarles qué objetivos tiene el proyecto, qué metodología vamos a utilizar y en qué líneas que quieren ellos situar dentro de los alumnos que quieran trabajar con nosotros.